Salamanca dispone de un sistema de gestión activa de presiones, más conocido como GAP, para reducir las averías de la red de distribución de agua, reducir las pérdidas y monitorizar permanentemente el sistema. Se controla desde la planta potabilizadora, ahí está el centro de mando, al que llegan diariamente más de 10.000 datos. En total, lo que se hace es regular y optimizar la presión del sistema y eso también tiene como consecuencia un aumento de la vida útil de las tuberías, aproximadamente 16 años. Como he comentado antes, se disminuyen las averías y se reducen las pérdidas aproximadamente un 3%. Esto tiene una consecuencia también muy importante y es que disminuye la cantidad de agua que tiene que producir la potabilizadora. Supone un ahorro medio anual de aproximadamente un millón de metros cúbicos, que es el consumo medio anual de una población de unos 15.000 habitantes.